Hola, mi nombre es Hogan y trabajo para una compañía que presta dinero por equipos de construcción. J.A. BizTown es una economía de libre empresa. Eso significa que las empresas producen bienes y servicios para que las personas los compren y consuman. Lo que eso significa es que existe competencia entre todas las empresas que producen productos similares. Entonces, si tienes un puesto de limonada y tu amigo tiene un puesto de limonada, compiten entre ellos. Puedes cobrar lo que quieras. Puedes emplear a quien deseas. Eso es lo que significa ser una empresa libre. No significa que la limonada sea gratis. Simplemente significa que eres libre de operar como quieras. Sin embargo, existen restricciones que impone el gobierno, aunque son mucho menores de otras economías o países del mundo en el que vivimos. Las empresas deben decidir qué producir en primer lugar, cómo producirlo y para quién producirlo. ¿Alguna vez te has considerado un productor? ¿Has hecho alguna vez un cuadro, una pulsera o galletas horneadas? Si es así, eres productor. ¿Alguna vez has querido comprar algo? ¿Alguna vez has querido comprar algo que no estaba disponible en línea? Tal vez esté agotado. Eso se debe a la escasez. No siempre hay suficiente para todos, que es lo que aumenta el precio. Cuanto menos haya, más alto será el precio. En fin, hay tres cosas que las empresas deben decidir. Qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. Por lo tanto, el sistema de libre empresa proporciona proporciona varias libertades económicas y los propietarios de empresas. leerás. Leerás más sobre eso a medida que complete la hoja de trabajo de seguimiento. Por favor, complétalo y entrégalo a tu maestro. Gracias. 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 Gracias.